Yo recuerdo aprendizaje con diversión, porque yo me divertí muchísimo en el INALDE, para mí realmente de las mejores experiencias de mi vida. Yo me divertí mucho mientras aprendía, no era una cosa así como que tú llegas a clase, que piensas llegar a clase, que estrés tener que participar, no. Yo, para mí fue emocionante, yo preparaba los casos y llegaba a clase, yo decía, es muy rico, es muy rico compartir, es muy rico ver que tú piensas que esto es azul y resulta que hay 50 personas más y cada una piensa que es de un color diferente, entonces es muy enriquecedor. En la clase tú ves que el profesor dice una cosa y siempre están abiertos a ver que la persona del lado lo ve rojo, este rosado, este morado, yo lo veo azul, entonces es enriquecedor, esa diversidad y ese participar y ese reírte y aprender de una forma relajada realmente es lo que hace que se quede más dentro de ti el conocimiento.